Estarse sola Mostrar las uñas Sacar la lengua en mofa aguda Lanzar improperios como ácido Al ademán cándido del que escucha Hacer ruidos corporales Exhalar efluvios indecorosos Decir amor cuando es muerte Oler a funeraria Estarse sola Para que nadie sospeche de esta pobre función Sin espectadores Con una pista de arena Respleta de excrementos Y un payaso harapiento Que se mira al espejo en nuestro retrato Estarse sola Para por fin ser sola Ser sola Como cuando apenas nacidas Miramos el mundo Y supimos Que nos habíamos equivocado Maqui Corbalam La pasajera de arena La pasajera de arena